Bueno, primero, muy contento por toda la gente de Arabia que nos vino a alentar, muchísima gente dentro del estadio alentando al Atlético de Madrid, es un crecimiento importantísimo del club, muchísima gente que vino a apoyarnos, que nos sentimos muy cerca durante todo el partido en las tribunas, y bueno, eso es muy importante sobre todo para el crecimiento del club.